¿Te gustaría saber qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes jugo de tomate por varios días? Entonces, este es el video para ti. Quédate hasta el final. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo video. Entonces, empezamos inmediatamente. ¿Para qué sirve el jugo de tomate? Es una pregunta, ¿qué te harás? Principalmente es usado en la cocina. Sin embargo, algunas industrias se especializan en procesar el tomate y producir este jugo. Asimismo, la compra y venta de este producto son bastante altas. No obstante, no debes olvidar que es un conservado y por lo tanto contiene químicos que contribuyen a su conservación. Si quieres aprovechar los beneficios del jugo de tomate al 100%, es preferible que lo prepares en tu hogar. Uno mismo, en casa, natural, es lo mejor para que el cuerpo pueda aprovechar los beneficios. Hacerlo no es difícil. Solo necesitas aguas, zumo de limón, aceite, sal, especias. Para lo que sepas, el jugo de tomate no es dulce, pero por lo general no lleva azúcar. También tiene usos caseros en cuanto es excelente para quitar malos olores del cuerpo para el tratamiento de diferentes tipos de pieles. Entonces, vamos a ver algunas de las propiedades del jugo de tomate. Antes de informarte sobre los beneficios del jugo de tomate, vamos a ilustrarte sobre sus propiedades. Contiene altas cantidades de potasio que ayuda a funcionar el sistema cardiovascular y es excelente remedio contra el estreñimiento. Es una fuente importante de vitamina A, C y E. Estas son fundamentales para el sistema inmunológico, para la producción normalizada de sangre, el fortalecimiento del cabello y los dientes y la prevención de enfermedades degenerativas del cerebro. Almacena zinc que contribuye a prevenir enfermedades en la próstata y que es excelente para los niños en pleno crecimiento porque estimula la actividad cerebral. Posee fósforo bueno para los riñones y para calmar la ansiedad. Entonces, ahora sí, vamos a ver los beneficios de consumir este jugo. Desinflama las picaduras de insecto, especialmente la de los mosquitos y zancudos. Ayuda y previene el dolor de garganta. Resultado de una gripe o un resfriado. De hecho, en ciclos anteriores, los cantantes de grandes óperas hacían gárgaras con jugo de tomate antes de empezar cualquier función. Es excelente, suavizante para las manos. Elimina la aparición de acné en el cutis. Combate infecciones y es un desintoxicante fantástico. Alivia los dolores causados por la artritis. Especialistas recomiendan darle jugo de tomate a los bebés al llegar al año, pues este contribuye al correcto desarrollo del cuerpo. Combate la anemia y es energizante natural de los músculos. Pero vamos a ver cómo hacer este jugo de tomate tan saludable. El jugo o zumo de tomate es una receta más común que vemos o utilizamos para preparar varios platillos entomatados, enchiladas, gualachiles y un sinfín de recetas. Pues además de ello, podemos beberlo solo para aprovechar todos sus beneficios y propiedades. Las cantidades de estas recetas son para 4 personas. Divídelo en 4 y obten un solo vaso para ti si es lo que deseas. Ingredientes. De 10 a 15 tomates. 2 cucharadas de aceite de oliva. 4 herramientas de perejil fresco. 1 brote de apio. 1 pizca de sal y pimienta negra. Preparación. Lava y desinfecta bien los tomates, el perejil y el apio a utilizar. Añade los tomates ya pelados a una licuadora junto con los demás ingredientes. Licúa hasta que quede una mezcla homogénea. Si queda un poco espeso, puedes añadir un poco de agua pura o agua mineral como desees. Si te lo tomarás directo, añade el jugo de 2 limones a la mezcla y a disfrutar. También este licuado ayuda con el estreñimiento y aporta muchísimos antioxidantes y depura el organismo. Pero está prohibido su excesivo consumo. No abuses del consumo de ninguna fruta o vegetal. No importa qué tan saludable sea para el organismo. Recuerda que aunque los beneficios del jugo de tomate sean excelentes, este producirá reacciones cerveza si lo bebes sin ningún control. No olvides que este jugo no es dulce sino ácido. Si ingieres mucho de este ácido, entonces puedes dañar las parades de tu estómago o interrumpir el correcto funcionamiento de los procesos digestivos. No utilices los tomates verde. Por otra parte, es muy común que algunos tipos de pieles sean muy sensibles si se irriten al contacto con cremas o lociones fabricadas a base de tomate. Si observas alguna reacción adversa, entonces suspende su uso y dirígete al centro médico más cercano. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Dime qué te pareció esta información. Comenta todo lo que tú quieras. ¿Te gusta el jugo de tomate? ¿Sí? ¿No? Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un me gusta y compartirlo con un amigo o familiar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y enciende la campana de notificaciones. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video.